La historia está cambiando, con los héroes cotidianos Tiene un tiempo de esperanza y amor, algo histórico Llenos de alegría, porque los sueños se realizan Con la fuerza del acento interior, algo histórico La historia acaba de comenzar, la escribes en los muros de la cátedra Un sueño como nunca existió, algo histórico pasa en la cátedra Todos queremos saber la verdad, siempre Pero no todos pueden soportar la verdad Todos queremos saber la verdad cerca de nosotros Pero a la vez tenemos grandes deseos de no conocer esa verdad Digo esto respecto a cuando uno se hace un análisis, un chequeo médico Y todos queremos saber cómo estamos físicamente Y cuando el médico viene con su papel Y es tan como estamos nosotros en colesterol Cómo está nuestro examen de orina, nuestro examen de sangre Todos queremos saber la verdad, pero no estamos tampoco muy ansiosos Por conocerla, porque qué tal si son malas noticias Eso es un comportamiento muy humano Queremos que nos digan las cosas, pero tampoco que nos haga demasiado mal No me digas toda la verdad Cuando nos pesamos en la balanza, en las básculas Generalmente la mayoría lo hacemos por la mañana Porque por la mañana pesamos menos Nadie se pesa después de la cena Entonces es como que a la persona le hace sentir bien Pensar que pesa lo que pesó a la mañana Cuando casi hasta se sacó la dentadura para pesar menos Pero ese no es tu verdadero peso Tu verdadero peso es cuánto pesas exactamente ahora Pero entonces la mayoría se desnuda Y con la menor ropa posible se para Y dice, ay, estoy más delgado Es porque tenemos una óptica de nosotros mismos Que no siempre es la verdad absoluta En los tiempos donde yo era niño Las fotos no eran digitales Soy muy joven, pero no había digital No había fotos digitales Se revelaban los rollos Luego que se amontonaban muchos Para revelar, era una fortuna Revelar los rollos Para los jóvenes que no saben lo que son rollos No es lo que tenemos aquí Es lo que se colocaba dentro de las cámaras fotográficas De 24, de 48 Y se sacaban fotografías Y entonces no se podían ir a revelar todos juntos Porque salía muy caro Generalmente cuando la chica cumplía 15 Se le sacaban fotos Y cuando esa misma chica se casaba Se le revelaban las fotos de los 15 Cuando se casaba esas fotos nunca se revelaban Porque eran muchos rollos Se revelaban esos rollos cuando el marido moría y enviudaba Y entonces miraba las fotos del casamiento Yo recuerdo a mi mamá con grandes cajas así de fotos Y el tema era ¿Quién iba a revelar esos rollos? Porque el que iba a revelar esos rollos Conocía todos los secretos Miraba las fotos por primera vez Hoy las cámaras digitales permiten decir Ay, saliste con los ojos cerrados Saca otra Y la borran de inmediato Ay, en esta salí gorda Bórrala Y la borran Antes, el que te entregaba el rollo También las había visto Y le decía Acá están las fotos, ¿eh? Y esa cara es como diciendo A ver si vamos aflojando un poco con los tacos, ¿no? Entonces lo mirabas Y camino a casa Uno podía Si era el encargado de buscar las fotos Uno podía quitar las fotos Que no querían que vean la luz pública Y había fotos que mamá recortaba siempre Y decía No, no, esta no Sacala Esta salí fea Y había fotos que se tiraban Aunque habían costado Porque nosotros pensábamos Que la gente nos veía Como nosotros pensábamos Que nos estaba viendo Y tirábamos la foto Eso tiene que ver con el comportamiento De que no queremos Que nos digan Toda la verdad ¿Saben lo que es el Photoshop? El Photoshop El Photoshop es ese tratamiento digital Que le hacen a las actrices de Hollywood Para que tengan una cintura Que jamás en tu vida vas a tener Un busto extraordinario Un cuerpo sin igual Y una piel que parece la de un bebé Pero cuando ves a esa persona en persona En vivo y en directo Te sorprenderías La cantidad de cosas que le han quitado Con el programa digital Y espiritualmente Somos parecidos Andamos por la vida Como les dije El domingo pasado Simulando Con un velo Que a lo mejor No es lo que realmente somos No nos gusta Que nos digan La verdad absoluta Todos queremos Decir algo Hacer ver algo De nosotros Que en realidad No lo somos Juzgamos a los demás Por las acciones Pero no juzgamos A nosotros mismos Por las motivaciones Cuando vemos a alguien Que se equivoca Decir Se equivocó Pero cuando nosotros Nos equivocamos Decimos No, no, no Es que no quise hacer algo malo Esta fue mi motivación Siempre que cometemos un error Nosotros Son nuestras motivaciones correctas Cuando el otro comete un error Solamente se equivocó Y punto Pero siempre buscamos La manera de maquillar Lo que nosotros somos O lo que nosotros estamos haciendo Había una historia muy Que aparte es verídica Que a mí me sorprendió mucho De una dama Que estaba haciendo dieta Ustedes dirán La tienes contra las damas hoy No, después le voy a hablar A los varones también La dama estaba haciendo dieta Y ella sabía Que no tenía que comer dulces Y entonces pasó Por una endemoniada Tienda de dulces Que parece que la llamaba Le decía Ven aquí Si postrada me adorares Comerás dulces Había unas pasteles Llenos de crema Así Y ella estaba que se moría Y dijo Señor Si es tu voluntad Que tenga que comer dulces Que encuentres justo Un estacionamiento En la puerta de la tienda Entonces será Que es tu voluntad Que tengo que romper la dieta Y después de dar Catorce vueltas a la manzana Encontré un lugar Así somos Cuando queremos Justificarnos Algo que queremos hacer Yo he hablado Yo he hablado con gente Que ha pecado Deliberadamente O quizás No creo que haya un pecado Sin querer Pero gente que ha pecado Sin temor de Dios E intenta justificar Lo que no se puede justificar Me dice Me dice No, lo que pasa Que como las cosas se dieron Pero pecaste Si, pero yo no quise pecar Pero pecaste Pero no fue mi intención Ahorcar a mi suegra Pero la horcaste Pero siempre hay como una motivación Que queremos explicar El punto es Necesitamos que alguien Nos diga la verdad Siempre Qué lindo es tener Los que estamos casados Un cónyuge Que nos diga Esa ropa te queda mal Mete la panza para adentro Sácate esa peluca ridícula Qué lindo es tener Una mamá Que nos diga Hijo Súbete los pantalones Aunque sea la moda No queda bien Que todo el mundo Te vea los calzones Porque algunos ponen I love you Nueva York Y andan así ¿No? Y es horrible Qué lindo Yo veo gente A veces por la calle Que digo Hace falta que alguien Le diga la verdad ¿No? No soportamos la verdad Pero la necesitamos No se puede construir Un matrimonio sin verdad Un ministerio sin verdad No podemos construir A largo plazo nada Si no está fundamentado En la verdad Es la verdad Lo que nos hace libres Y cuando yo estoy En una consejería pastoral Y veo Que la mentira Es el primer recurso Que si puedo mentir Y me creen mejor Así sigo Siento un dolor En el corazón Y me imagino Lo que el Señor Debe sentir Cuando nos confronta Con la verdad Cuando adoramos Y nos sentimos En deuda Y el Señor Te revela El corazón Y te hace sentir Que las entrañas Se te conmueven Dios no podrá honrarte Aunque llegues tarde A servir a Dios Dios no podrá Bendecirte Dios honra La verdad Él no puede mentir Aunque quiera La mentira No es una opción Para Dios Él no tiene esa capacidad Él no puede mentir Él es La verdad Y la vida ¿Cuántos lo creen? Él es la verdad absoluta Y no hay manera De que mientan David Conoce la historia David Está sobre La azotea De su palacio No saliendo A la guerra Como los reyes Deberían salir Y de pronto Ve a una mujer Supongo que la mujer No lo está Provocando La mujer Posiblemente Está usando El agua tibia De lluvia En los barriles Que todavía No se enfrió Bañándose En ese sitio Sabiendo que los hombres Todos están en la guerra No hay hombres Ociosos Excepto el rey La historia Se las he contado Más de una vez Codice a esa mujer Su sirviente le dice Mira que esa mujer Es hija de alguien Literalmente le dice Tiene esposo Y tiene padre Es hija de alguien Y es esposa De alguien De tu ejército Pero a él No le importa Él no quiere Que le digan La verdad David Cuando su sirviente Le dice Esa mujer Tiene dueño Debió haberse detenido Eso debió haber sido Una alerta Para él Pero David Estaba mirando Viviendo la crisis De la mediana edad Seguramente Él ya no se sentía Atractivo Para las mujeres Él diría Todavía no sé Si soy viril Quizás Necesitaba El aliciente O el saber Que podía causar Algo en otra mujer No sabemos Qué fue lo que Lo llevó a pecar Pero conocen La historia De pronto David Envía a mandar A la mujer La envía a llamar Tiene sexo Con ella La embaraza Y la manda De vuelta A su casa Y ahora Tiene que Dios Levantar a alguien Que le diga Toda la verdad A David Repitan conmigo Toda la verdad Ah eso Tiene que meterse En nuestro alma Digan conmigo Toda la verdad Dios levanta a alguien Siempre que te dice Toda la verdad Escuchaba por radio Hace poco A un pastor Diciendo En la catedral Han crecido rápido Porque allí Se dicen todas Cosas buenas Si pueden hablar Con él O con quien Les diga algo Digan no En la catedral Hemos crecido Porque está la presencia De Dios Y porque tenemos Alguien que nos dice Toda la verdad Aunque duela Aunque moleste Y por eso Estamos creciendo Toda la verdad Toda la verdad ¿Cuántos aman la verdad? Den un aplauso Más grande que ese Si aman la verdad Toda la Verdad Aleluya David peca Porque pierde La perspectiva Pierde la perspectiva Se le murió el lorito David pierde La perspectiva De que él es Un hombre de Dios ¿Saben lo que es Perder la perspectiva? Un arquitecto Que diseñó Las grandes catedrales De Londres Sin que lo conocieran Los obreros Decidió entrar Una vez En la catedral De San Pablo Y preguntarle A los obreros Que estaban haciendo Y le preguntó A aquel Que estaba haciendo Trabajo de carpintería ¿Qué haces? Dijo Cortando madera Fue a otro Que estaba Colocando vitrales Cristales Le dijo ¿Qué estás haciendo? Estoy colocando Los vitrales Señor Y cuando estaba Saliendo de la catedral Ve a uno Que estaba mezclando Arena Con cemento Le dijo ¿Qué estás haciendo? Y el hombre dijo Estoy construyendo Una gran catedral Señor El único Que estaba Dándose cuenta De lo que estaba Haciendo Era el último El que ayudaba Él no sentía Que estaba Mezclando arena Con cemento Él sentía Que estaba Construyendo Una gran catedral Los que pecan Pierden la perspectiva Si les preguntaran ¿Qué estás haciendo? Diría Bueno Me estoy divirtiendo Un poco No se darían cuenta Que están haciendo Algo mucho más grande Que eso Están tirando Por la borda La unción ¿Qué estás haciendo? Y bueno Es que mi esposa No me comprende Y algo tengo que tener No estás haciendo eso Nada más Estás derribando La catedral De tu vida Estás arruinando Lo que Dios puede hacer Cuando la tentación Es fuerte Mira en perspectiva Y recuerda David Que eres el rey de Israel Vive a la altura De los salmos Que has escrito Por Dios Vive de acuerdo A lo que tú has escrito Y que nosotros Tendremos que cantar A través de las naciones Y a través de los años Vive de acuerdo A lo que escribes Vive de acuerdo A cómo adoras Iglesia Ten una vida digna De acuerdo A lo que hace Los domingos Aquí en la catedral De cristal Esa es la verdad Esa es toda la verdad Y nada más Que la verdad Le puse a este mensaje Oigan A solas A solas Con la serpiente Y es un título Que ustedes no podrán Olvidar como yo Porque David pensaba Que su gran peligro Era que no lo descubrieran David ocultó el pecado Y pensó Mi único riesgo Mi único peligro Es que no me descubran No, su único peligro Era que Finalmente Alguien lo descubriera Y él no se arrepintiera Ese era su gran peligro En realidad Llamé a este mensaje A solas Con la serpiente Por algo que leí Que me erizó Literalmente la piel En un zoológico De los Estados Unidos Hay una cobra Rey Una víbora Una cobra rey De cuatro metros De largo Sus glándulas venenosas Tienen suficiente veneno Para matar A mil personas adultas Cada año En África Mueren elefantes adultos Picados por la cobra rey Nadie resiste Una carga de veneno De semejante serpiente Una persona No podría soportar Una carga de veneno Y leía que Cuando este animal Que está en un zoológico Aquí en los Estados Unidos Cambia la piel Porque las serpientes Cambian su piel Determinadas ocasiones Al año Hay una parte En su párpado Que a esta serpiente En particular No se le cambia No se le cae A menos que Hay que sacárselas Con las manos Pero como la serpiente No tiene manos Tienen que hacerlo La gente del zoológico Entonces se necesita Un equipo De cinco personas Para quitarle La piel De los párpados A la serpiente Determinados momentos Al año Un equipo de cincos Entre los que hay Un veterinario Gente de seguridad Y hay uno En particular Que tiene que ir Con un bisturí Y una esponja Alguien toma La serpiente Apenas uno Entra A su sitio Donde ella está Inmediatamente Ella busca A quien atacar Y alguien Tiene que ser Muy rápido Para tomar La serpiente Por detrás De sus sacos De veneno Detrás de sus Glándulas venenosas Cuando le logran Abrir la boca Entonces alguien Tiene que meter Un rollo de papel En su boca Y la serpiente Muerde el rollo De papel Hasta que ese rollo De papel Queda totalmente Amarillo Chorreando veneno Un rollo completo De los que usamos En la cocina Queda amarillo Y chorrea veneno Y entonces Alguien tiene que retirar Con guantes Porque ya El 80% De su veneno Lo acaba De dejar En el rollo De papel Aún con la boca Abierta Y tratando De buscar Una víctima Alguien tiene Que acercar Un bisturí Una esponja Y tratar De quitarle El párpado A la serpiente Si yo estoy En el zoológico Que se muera Con el párpado Así Yo no se la cambio En la vida Pero ellos Se dedican a eso Entonces siempre La persona Que tiene que hacer Ese trabajo No puede tener Heridas En sus manos No puede tener Ni un granito Ni una cortadura Porque el veneno Todavía se le puede meter Y eso sería mortal Así que Aún cuando tiene guantes Tiene que tener La seguridad De que no hay Cicatrices En sus manos Pero esto Es lo que me sorprendió Mientras que hacen El trabajo De quitarle De su párpado La piel Luego de haberle Extraído El 80% Del veneno Dicen Que la mayoría De las serpientes Son más mortales Y peligrosas Cuando tratas De soltarla Que cuando la atrapas Lo más peligroso Es cuando sacan Lo que tienen que sacar Ahí es cuando Ella ataca No cuando la atrapan Es más fácil Atraparla Que soltarla Al igual que el pecado Pecar Es lo más fácil Y una de las cosas Posiblemente Más divertidas Que pueda haber Fácil de atrapar Difícil de soltar ¿Están siguiendo? ¿Sí o no? Fácil de atrapar Difícil de soltar Y los humanos Queremos tratar A solas Con la serpiente Decimos Yo puedo manejar Esta debilidad Nadie lo sabe Nadie sabe Que estás adicto A la pornografía Nadie lo sospecha Y crees Que puedes solo Con la serpiente No Necesitas a alguien Que te diga la verdad Tú no puedes solo Con la serpiente Pregúntenselo a Eva Cuando lleguen al cielo Eva nunca le dijo A Adán Acabo de hablar Con la serpiente Ella dijo Puedo manejar Esta situación sola Dejemos la serpiente De lado Puedo hablar Con mi esposo Sin meter a la serpiente Si ella le hubiese dicho Acabo de hablar Con la serpiente Mira No sé Me da algunas dudas Ella no Fue honesta Y creemos Que la serpiente Si la mantenemos En secreto Entonces no nos dañará La serpiente El día que intentes Soltarte Te dejará El veneno Fácil de atrapar Difícil de soltar El pecado El pecado al principio Entra como algo seductor Y luego se queda allí Y tú ves que chorrea veneno El trapo O el paño O el papel Queda amarillo De veneno Del pecado Aún así Cuando quieras soltarte No saldrás Limpio ¿Quieren que les diga Cómo funciona el pecado En los hijos de Dios? Nadie dice Voy a pecar Y no me importa Dios Porque de otro modo No estarías aquí Decimos Voy a pecar Y voy a dejar en pausa A Dios En stand by Cuando yo pueda pedir perdón Voy a recuperar Su presencia Si pensamos Eso pensó David David dijo Bueno Solo serán unos momentos Y después Voy a componer un salmo Y me voy a arrepentir Y todo va a estar bien Pero no El veneno Ya estará En tus venas El veneno Correrá por tu interior Y la putrefacción Estará allí Fácil de agarrar Difícil De soltar ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? Entonces alguien viene Y te tiene que decir Toda la verdad ¿Qué sintió Natán Al saber que tiene que Confrontar un rey? Natán sabe que ese hombre Ha matado Para ocultar el pecado Mandó a matar Al marido de la mujer Con la que él tuvo sexo Y un hombre que mata Para ocultar el pecado ¿Qué le hace? Un crimen más David puede decir El único que lo sabe Es Natán Puede parecer un accidente Solo tiene que dar Una orden Que Natán no salga Del palacio vivo Y nadie hará preguntas Lo matarán Su cabeza rodará Por la arena Nadie hará preguntas Natán sabe eso Él no va No va como un gran Hombre de Dios Él va temblando Es el rey Los reyes Son implacables Y tiene que decirle Entrarle de alguna manera Penetrar su corazón Y piensa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se lo voy a decir? Y Dios le dice la verdad Toda la verdad Y nada más que la verdad No disfraces la verdad No podemos tener Una iglesia más grande Regalándole dulces A la gente Venga que Dios Lo prospera Venga que Dios Lo bendice Venga que va a ser sano Aun cuando todo eso Es verdad Dios dice Nada de eso ocurrirá Si no dejas el pecado Nada de eso ocurrirá Las iglesias no son sitios populares Para sentirse bien Son sitios donde entras Dijo el apóstol Pablo Y sientes la convicción del pecado Sientes de cambiar de vida Y arrepentirte Natán le dice a David Mira Me acabo de enterar de Una injusticia Un hombre millonario Que tiene mucho ganado Muchas ovejas Le cayó visitas A último momento ¿Y sabe lo que hizo Este sinvergüenza? En vez de mandar a matar Uno de sus corderitos Le agarró la única corderita Que tenía el vecino Un vecino pobre Que tenía a su lado Le agarró la corderita Y la mató Para no tocar Su gran ganado Y sus grandes corderos Y David Que es un hombre Que sabe lo que es justicia Monta en cólera ¡Ay! Ese desgraciado debe morir Y debe pagar cuatro veces Lo que hizo Y Natán Toma valor Traga Le dice Tú eres Ese hombre Creo que hubo Un silencio Allí La Biblia no lo dice Pero yo puedo sentir Lo tenso De la atmósfera Y se hace ese silencio Incómodo Tenso Usted Los primeros salmos No sé No sé Que tocó La fibra De su interior Pero al verse Él Como el ladrón De la única corderita ajena De pronto Tuvo la claridad Que no había tenido Y grita Yo soy Yo soy ese hombre Espejado Contra Jehová Y Natán Dice Creo que mandó un mensaje De texto A la mujer vieja Está todo bien Reconoció Respiró De otro modo David ¿A dónde hubiese terminado? Si no hubiese habido Un Natán En su vida ¿Dónde estarías Si no hubieses venido A esta iglesia? Si no tendrías Un pastor Que te dice ¡Es pecado! Contra Jehová Lo que estás haciendo Cambia ¿Dónde estarías? ¿Qué sería De tu vida? David No sería El hombre Que conocemos De no haber sido Por Natán ¿Saben cuántos matrimonios Me ha tocado Ministrar? Que viven Un pseudo matrimonio Nunca se dicen La verdad Nunca a ella Le dice a él Lo frustrada Que está sexualmente Nunca a él Le dice a ella Lo frustrado Que está Por no sentirse Admirado por ella Y entonces Cuando hablan Hablan de la hipoteca De los hijos De la universidad Y se van a acostar Y son 50 años De extraños En la misma cama No hay verdad ¿Saben cuántas iglesias Hay que no dicen La verdad? Y que todo es bendición Y todo es prosperidad Y jamás Los confrontan Con el pecado Y dicen ¿Qué iglesia más linda? Te llenan de energía Pero no hay verdad Y si no hay verdad Es una pseudo comunidad Tardo o temprano Te hartarás Querrás algo más Querrás que alguien Te diga Has pecado Contra Jehová Y yo quiero decirte Y yo quiero decirte De parte del Señor Y a los que nos miran Por televisión Dios necesita dar unción Él quiere ungirte Pero Él necesita Que reconozcas Tu doble vida Hoy No mañana Hoy Que diga Que diga Yo soy Ese hombre Yo no he honrado A Dios Con mi lengua No he honrado A Dios Con mis ojos Varones Has honrado A Dios Con tus ojos Esta semana Has honrado A Dios Con tus pensamientos Porque de otro modo Él quitará su unción Tú no quieres vivir Sin unción Tú no sabes Lo que es vivir Sin la mano de Dios Tú no sabes Lo que es vivir Sin la verdad Toda la verdad Y nada más Que la verdad No juegues Con la serpiente Es fácil de agarrar Difícil de soltar He hablado con hombres Que me dicen Simplemente No puedo dejarlo Dante No lo puedo dejar No sé qué me pasa No lo puedo dejar Me siento una basura Luego de estar Frente a la pornografía Y luego digo Nunca más lo haré Y a los tres días Estoy otra vez Mujeres que no pueden dejar Un amor Que tienen a través De una red social Como el Facebook Hombres que no pueden Dejar de mentir Hombres que no pueden Dejar de Cambiar sus palabras O exagerar Hijos Que no pueden dejar Las drogas Ni el vicio Que están ocultando Y dicen Es que no puedo No puedo Lo sorprendente Es que Es difícil de soltar Pero te traigo Un Dios De poder hoy Que dice Si te atreves A arrepentirte Como David Yo voy a quitar De ti El veneno Yo voy a abrir La serpiente La voy a inmunizar Le voy a abrir Su boca Y vas a poder Quitar su mano De allí Sin heridas Y vas a comenzar De nuevo Porque yo te he traído Hoy domingo Para que empieces Una nueva vida espiritual Una vida en santidad ¿Cuántos tienen hambre De eso? Díganme en amén Levanten la mano Como señal Los que quieren una vida En santidad